Otra pregunta. Sufrí violencia doméstica hace tres años. ¿Puedo hacer algo para arreglar? Bueno, sí y no. Si usted hizo un reporte de policía por esa violencia doméstica o fue a la corte a pedir una protección, una orden y a lo mejor hasta encarcelaron a la persona que la golpeó, entonces posiblemente sí. El que haga tres años atrás, tranquila. Yo he logrado la visa U para la residencia de víctimas de violencia doméstica a personas que han sido víctimas hasta 10, 15 años atrás. Entonces no se autodescalifiquen, como dije al principio de este segmento, porque digan, ya hace tres años y no he hecho nada. Aún se puede hacer un trámite, pero requiere que el delito que sufrió califique, violencia doméstica califique. Que usted haya cooperado con las autoridades, haya denunciado esto y tenga un reporte de policía. Y por último, que también tenga una certificación que la da la misma policía o el fiscal o el juez para poder después ingresar la visa U. Ahora, no me dice si el abusador fue su esposo y si él era residente o ciudadano, quizás pueda ser VAWA. Esa es otra opción para víctimas de violencia doméstica. Entonces aquí no sé para cuál de las dos sea elegible. En una consulta podría determinar eso, pero si nunca hizo reporte y solo sufrió esa violencia y se quedó en silencio, no, no hay manera de emigrar por la visa U, por VAWA quizás, pero de nuevo requiere análisis. Entonces definitivamente, como he dicho muchas veces, es una lucecita para que se asesoren. Entonces espero que esta ayuda les sirva para después buscar ayuda mucho más profunda y específica y particular a su caso.